Oración espiritual A la Virgen del Perpetuo Socorro Escrita por el poeta Padre Francisco Contreras Esos ojos tan dulces y profundos ¿Por qué miran así? ¿Qué están buscando? Tan fijos, a mí, sí, están mirando Y se mueren de amor tan moribundos Pelan lirios de luz, mis vagabundos Pasos que van de tumbo en tumbo Errando sin rumbo, sin por qué ¿Cómo y cuándo? ¡Ay, pobre trasto y triste trotamundos! Pero soy tu hijo, carne de tu sombra Pura carne de cáncer Que en la oscura orfandad de su muerte Así te nombra No dejes nunca de mirarme Madre, con esos ojos perpetuos de ternura Ese eterno socorro de Dios Padre Oración espiritual del Padre Francisco Contreras Poeta, imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!